Estamos aquí con Astrid, vamos ahí en abrazos, bien la vez. ¿Estás contenta? Ella lo va a quemar. Está bien dormida. Yo también tengo miedo. ¿Dónde le tiene mecha? Sí, sí. Ya, sí, lo puedo hacer. Por eso, sí, mal. Hola, ya lo hacemos. Hola, bien, 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 bien. Bueno, Astrid va a quemar sus cohetes con sus coñas santos. Le doy una mala noticia. Va a tener que regresar. Ay, sí. No está ahumando. Agárrenme, teléme, no sé. Está echando humo. Está echando humo, espérate. No, no, ahí está. Está echando humo. No está CPU. No, no, ahí está. Então, vamos a encontrar los cohetes con sus cohetes. bueno aquí sus palabras de agradecimiento vamos a generar su vivienda como se siente buenas tardes a todos cada uno aquí estoy aquí pero estoy muy feliz con eso primero el nombre de dios que estamos felices con toda mi familia estamos aquí gracias a todo que me ayudaron de verdad y eso es que yo les digo con todos mis corazones muy feliz estoy por estar en casita voy a vivir toda la vida y nos agradezco a todos que me apoyaron también a doña lupita y a usted lo agradezco mucho el que están allá al que me ayudaron lo agradezco mucho yo también porque donde voy a sacar dinero para hacer una casita pero ahora estamos aquí todos felices contentos con toda mi familia y solamente mi palabra gracias por echarme la mano por mi casa le agradezco mucho que dios les bendiga en su trabajo que dios los recompensas y que nos ayudaron eso les agradezco mucho gracias vamos a comenzar la camina aquí neide dice una calle de piedra pero fue porque nos robó piedra este cimiento lo hicieron con piedra esa fue la razón la casa tiene el formato que ustedes ya conocen de otras de otras viviendas siempre dos habitantes una cocina y una habitación y ahorita vamos a ver los acabados bueno gracias al gigante el azulejo tenemos piso cerámico rústico es antigenizante la abuelita de ella de abuelita y esa bolita son primos ellos aquí estamos con el piso cerámico este es y entonces aquí en primer lugar buenas tardes bienvenidos de nuevo verdad acá eternamente agradecidos verdad por este otro proyecto que se entregó acá don eric de la casa de astres de la línea que vivía en una cuanchita de verdad de antemano verdad las gracias a todos los que colaboraron los que dieron su granito al maestro de arena al maestro de obra a todos y principalmente a dios verdad que dios bendiga a cada una de las personas que apoyaron en este proyecto desde ya muchas gracias que dios les guste que hacían por uno y mis bendiciones don eric para usted para su familia para todos los que acompañan muchas gracias bueno y su mamá se encargó de la salud hoy que tenemos hoy es la gente de la región la gente de la región y el chile pimiento tiene chile pimiento tiene cotillo si tiene zanahoria y tomatillo si se ve bueno, se ve muy bueno y los frijolitos también y el pollo dorado pollo dorado y salsa de chinoa y horchata de arroz para fresco excelente, ayer nos degustamos con el caldo de gallina criolla mas tamales mas fácil ya la hambre sirvamosle ya a las personas entonces para ganar tiempo sirvamosle vamos a degustar al final de esto voy a hacer un informe financiero voy a decir que ya nos dono la platea la estufa de leña cuatro personas nos mandaron para la pila cuatro, pero no vamos a comprar cuatro pilas la pila de vino no no si va a venir la pila el camión que iba a traer el material tuvo los perfectos mecánicos no salió ayer mañana mañana vamos a ver la pila y el presupuesto alcanza para hacer una fosa y una letrina para ella vamos a rendir un informe financiero al final de este video no lo vayan a aportar y ahí aparece quien dono la mesa estufa de leña, platera y la pila entonces muchas gracias un aplauso para Doña Santos ahí por favor gracias 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 agradezco a toda aquella persona que están predicados en los estados unidos y los que están aquí parte de guatemala que ellos dan sus granitos de arena hacia las familias que están necesitados si ustedes van a ver este vídeo esta transmisión les les digo que en lo que ustedes hacen dios los va a recompensar la biblia nos enseña de que de todo hay recompensa dios no se queda sino que dios está viendo lo que uno siembra dice a la biblia que uno siembra y lo va a cosechar entonces en esta hermosa tarde y también los que todo manejan esto es verdad de que quizás no todo podemos pronunciarles pero dios los conoce dan sus tiempos pues esto yo sé que requiere tiempos pero sabe una cosa dios también recompensa los tiempos porque dios es lindo dios es misericordioso todo lo que ustedes hacen yo creo por fe de que dios los va a recompensar en sus trabajos en diferentes lo que ustedes hacen verdad pero sabemos que si es dios la que lo va a recompensar quizás ella no lo puede recompensar pero nosotros tenemos una fe de que si dios recompensa entonces en esta hermosa tarde pues antes de que vamos a orar vamos a ver un texto de la palabra del señor que nos enseña en esta hermosa tarde gloria hasta el señor dice la palabra del señor en tesanolacenses primero de tesanolacenses capítulo 4 primero de tesanolacenses capítulo 5 y su verso 18 es un versículo nada más dice la palabra del señor lo leemos bajo la dirección del padre y del hijo del espíritu santo dice la palabra del señor dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús entonces nosotros estamos agradecidos como tanto como la familia están agradecidos y también dice la palabra del señor en colosenses capítulo 3 y su verso 23 dice y todo lo que hagáis hacedle de corazón como para el señor y no para los hombres sabe una cosa ustedes que nos van a ver y a los que realmente aportaron esta casa ustedes hacen de corazón no es porque les sobra dinero no es porque ustedes tienen un amor hacia el prójimo esa es lo que quiere dios cuando haya posibilidad y tener amor hacia el prójimo viendo la necesidad al prójimo esa es lo que agrada al señor entonces como dice verdad de que todo lo que que hagáis hacedle de corazón como para el señor y no para los hombres o sea que uno no hace porque tengo dinero y me sobra pues para que vean los demás que a mí me sobra dinero no esa no sino que uno nace en su corazón tiene un amor verdadero en su corazón viendo las necesidades a los prójimos y dios lo va a recompensar esa es la que les digo en esta hermosa tarde y también a todos los que nos acompañan verdad pues que dios me lo bendiga entonces en esta hermosa tarde nos inclinamos ante dios vamos a orar vamos a agradecer a dios por esta casa que el señor realmente yo sé que ese es el señor que tocó abrió puertas y tocó corazones entonces por eso nosotros estamos agradecido entonces en esta hermosa tarde pues les invito a cada uno de los que están presentes nos inclinamos delante de dios como un agradecimiento le vamos a dar al criador de los cielos porque no hay con que apagar iniciamos la oración padre que habitas en los cielos en esta hora de la tarde mi dios en esta tarde dios buenas tardes papá dios de la gloria estamos delante de tu presencia está mi vida señor aquí está mi alma mi espíritu señor eterno primeramente te damos las gracias por esta tarde que permitiste señor en tu espíritu de dios la inauguración de esta casa la familia mi hermana bonifacia tus hijos dios agradecido delante de tu presencia porque solamente tu dios dice tu palabra que solamente tu hablas y no hay quien puede cerrar las puertas bendito padre de la gloria por esta razón que esta familia es tan agradecido bendito padre también nosotros estamos agradecidos señor por las casas por las camas entrega tu vida en tus manos cuándo los cuídos protege la hermana señor con la su herencia todo Dios es bendición que bendice a cada uno bendíselo señor de mis hermanos señor eterno sus familias en el nombre de Jesús bendíselos Jesús oh Señor aquí está tu hija padre agradecido delante de tu presencia bendíselos hermanos amigo no hay con qué pagar Señor ella no puede pagar ella no puede ser nada pero ella sabe que si tú lo vas a recompensar tú lo vas a recompensar a cada uno de tus hijos de tus hijas Dios en el nombre de tu bendito padre bendito Dios Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdenos señor ayúdenos papá y a todos señor guárdenos cada día tus hijas que gestionaron Dios esta obra ayúdenos 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 papá dale más sabiduría dale fuérese tanto como espiritualmente y tanto como físicamente señor ayúdenos en el nombre de Jesús bendito Dios toda la familia Dios que están presentes Dios amado bendíselos Dios el albanil padre el herero Dios ayúdenos en el nombre de Jesús aumentale la sabiduría el entendimiento papá Dios porque tu palabra dice que la sabiduría viene de lo alto tú has dado la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús padre por favor el señor mire la vida de tu hijo señor dice tu palabra Jesús que sólo tú los puedes acompañar donde quieran que vaya Dios protégenos ayúdenos señor en el nombre de Jesús bendito Dios bendito padre ayúdenos 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 tu familia bendito Dios bendito Jesús todo tiene recompensa santo todo tiene recompensa Jesús en tu nombre padre en tu nombre Jesús fuera de tía no hay otro señor que puede ser grandes cosas grandes maravillas Dios en el nombre de Jesús bendito Cristo de la gloria ayúdenos señor todo padre en tu nombre hay poder en el nombre de Cristo señor amado tu mano de poder tu mano de autoridad en el nombre de Cristo bendito Dios bendito Dios creemos padre que tu espíritu va a estar en este lugar Dios tu espíritu va a estar en esta casa tu hija te va a engrandecer por todo lo que has hecho señor en el nombre de Jesús muchas gracias cuídanos y protéjanos cada uno señor en el nombre de Jesús muchas gracias amén y amén pues en el nombre de Cristo hemos inaugurado la casa y una vez más muchas gracias por todo lo que ustedes hicieron pues realmente el señor les va a ayudar les va a cuidar en su salida y en su centrada porque Jesús ha prometido de que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre y eso lo esperamos a cada uno de ustedes y su familia y muchas gracias amén y amén no queda más que agregar el agradecimiento a Dios primeramente y también a las personas que confiaron en mi persona y bendecimos a otra familia más entonces señor Santos yo me despido de usted cuida la casita la mantiene limpiecita por favor y para mí ha sido un gusto servirle gracias don Erick muchas gracias lo agradezco mucho a todos como dicen los hermanos que primero a él pero yo lo agradezco mucho con todo mi corazón que apoyaron cada uno y todo que estamos aquí todo con mi familia estoy feliz ahora porque tengo la casa ya y muchas gracias a todos y gracias a la señora Lupita y don Erick muchas bendiciones con ustedes a todos que me apoyaron gracias a todos aplausos gracias a todos gracias a todos que nos siguen agradezco gracias a todos que nos siguen abogados y que nos esperamos a todos y que nos siguen a todos que nos siguen a todos a todos a todos ¡Órale! ¡Órale, Eric! ¡Hasta pronto! Anónimo que vive en Virginia, 600 Noemí de León, 1522 Amilcar Díaz nos dio 2.000 quetzales, Santos Cándido Maldonado, 784 Ismael y Britani, 1.000 quetzales Carlos Fernando Orellana, 778 Selvin Ramírez, 1.381 Damason Méndez, 1.000 quetzales Hugo Lionel Dávila, 1.800 quetzales, dentro de esto Don Hugo Lionel nos dio para la inauguración de la vivienda, entonces muchas gracias Don Hugo Lionel, con eso Hicimos ese almuerzo que usted vio en el video Francisca Argentina Jocol, 100 quetzales, un anónimo de 200 Cecilia Parry, 1.560 Moisés García, 236 José Aníbal Arroche, 942 Herbert Camacho, 1.248 Manuel Pérez, 800 Roberto Solís, 1.499 Salvador Cordón, 2.551 Raúl Quiles, 391 Nicolás Peña, 784 Celita Quiñones y Celita Monrayos, 972 Antonio Magdaleno García, 5.319 Dentro de estos 5.000 hay 3.000 que se compraron las camas matrimoniales nos costó 1.500 cada una lo están viendo en el video a partir de ahora ya no va a dormir en el suelo sino ya tiene unas camas cómodas para dormir, muchas gracias a Don Antonio Magdaleno García el canal de YouTube de Luisa y Familia nos donó 3.000 quetzales una señora bien humilde nos mandó estos 3.000 le quiero agradecer y aquí les dejo una fotografía del canal si lo quieren seguir muchas gracias por el aporte que nos dio para el proyecto de Astrid Marleni Majardo, 724 Héctor Agustín Itabal, 5.000 quetzales Delfino Tellez, 384 Fabio López Vázquez, 1.110 Marleni Rodas, 3.920 José Arauz, 2.723 dentro de esto también destinamos 1.100 para la plantera que se le compró a Astrid muchas gracias a Don José Maida Rodas, 9.645 muchas gracias este es un grupo que se unió para abonar a este proyecto nos compraron puertas, ventanas, pintura y no me recuerdo que más muchas gracias el grupo está dirigido por Maida Rodas y estos son los integrantes Marleni Maldonado Eva Gramajo, Gilder López Micaela de León Doraín Rodas, Elvira Tepón y Edwin Maldonado muchas gracias por la cantidad de 9.645 que se logró reunir a través de la unión de ellos muy bien Erlinda Paredes, 388 Celina Araceli Ramírez, 718 nos mandó para la pila en ese tiempo pero también nos mandó Don Miguel Ramos Lucas y también Carmelita Lisset Baten nos habían mandado para la pila estos ingresos los tuve que meter aquí porque al final yo tenía que pagar manos de obra del albañil y fue necesario meter los ingresos y gracias la pila no había llegado en ese momento pero el viernes llegará entonces muchas gracias ahí les voy a mandar una fotografía a ustedes para que la tengan también nos mandó Nora Altán 1302 Ivone Sorto para el comedor 1000 quetzales Juan Carlos Rahués 700 Carmelita Lisbeth Paten ya lo había dicho 700 Iris Maribel González nos compró la estufa 1000 quetzales y Matías Díaz 831 todos los ingresos de este proyecto es de 69.934 muchas gracias a todos Dios les bendiga la mano de obra salió en 25.140 materiales gastamos 33.376 para hacer un total de 58.516 otros gastos son fletes 1250 Doña Santos en el proceso tomó de las remesas que ella cambió 1500 porque no tenía para alimentación entonces tomó 1500 quetzales en efectivo en el proceso de la construcción de la vivienda en viáticos gastamos 800 platera 1100 quetzales estufa 1000 comedor 1150 las camas 3000 quetzales en la inauguración gastamos 900 quetzales y la pila 700 quetzales para hacer un total de 11.400 quetzales de otros gastos si yo resto mis ingresos de mis gastos nos queda un saldo de 18 quetzales yo había dicho que había posiblemente había iba a sobrar para la fosa y la letrina de Doña Santos porque no tiene pero no sobró si alguien quiere donar a este proyecto más o menos la fosa sale en 1500 y la letrina y todo tal vez unos 2500 el proyecto total o 3000 por ahí más o menos para hacerle su sanitario a Doña Santos gracias por confiar en mí Dios les bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video